e me hice un cappuccino el día de hoy y todavía no le he hecho la leche la leche se está haciendo aquí ahí se está haciendo la leche ahora se la voy a echar ahí está el cappuccino espero que sepa bueno estoy entubida vamos a ver qué sabe me voy a mover un poquillo lástima que no puedo comer pan porque estoy la dieta que está lo que nos espera ay dios ay me cayó nieve en los ojos lo que nos espera pero ya esto lo tienen limpiecito hay que mirar bien porque uno se puede encontrar con un plazo de hielo y se cae mira eso tapó la nieve tengo que poner mi gorro mira cómo se llenó esto aquí y diana siempre ella hoy está en sus aguas mira vamos a ver el gorro voy a subir a un moño oh my god no 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 está cayendo granizo o sea nieve está cayendo nieve pero ahora dijeron que esta nieve que iba a caer era mojada o sea que se va a ir un poco de la que ya cayó yo dije que me quité el tubi y me lo tuve que hacer otra vez porque me acordé que la lluvia la nieve cuando te cae arriba es mojada entonces se me van a dañar los cabellos mira tengo nieve ya en la bretaña que ella se quiere pero ve tu camina tu sola ya la gente limpiaron el caminito cuidado que tu vas a cruzar la calle pero una vez que tu querías que me deje que te pucató no 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 m nieve ahí los dueños ni siquiera le levantaron como que se llama eso los parabrisas eso que siempre se lo levanta porque se le puede congelar ahí y ni eso le levantaron y de aquí a que llegue más supermercado dan las 8 de la noche en lo que ellas terminan de jugar a dos ya eso tiene que haber basura y mira cómo se puede ya nice ya ya ven mira es el dueño de este carro va a coger muchas luces a ella no le da frío y apuesta puertas que tiene un solo pantalón abajo digo eso que ya tiene puerto lo único que tiene y ya se está como derritiendo a verlo esa es toda dura lo que tiene que hacer uno vale estoy haciendo unos waffles aquí señores de harina de coco que esto lo hice para bebernos con el café porque no teníamos nada con que bebernos el café y esta gente se desesperaron y solamente lo comí yo así que lo estoy haciendo el resto porque viene el súper el encargado del edificio a cambiar esto y la tubería abajo la tubería que está aquí abajo el duro un buen rato haciendo eso entonces él vino exactamente a la hora del café a las 5 no se interrumpió en la hora del café ya saben que esa hora de sagrada y tuvimos que esperar que él terminara entonces ahora yo estoy terminando de hacer estos waffles que to pero eso no lo vamos a comer mañana porque ya ya no vamos a comer más por el día de hoy pero ya lo vamos a dar mañana en un desayuno que to y ahora BJs hace servicio a domicilio llevando la comida a la casa o sea llevando la compra a la casa y miren el aceite de coco que ellos trajeron 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 o trajeron más como que se dice trajeron o trajeron trajeron pero eso eso lo 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 descubriste tú ahora pero lo descubrimos ahora pero ellos hace un tiempo que hacen eso que es pues nada más no ellos tal vez ustedes no saben el tamaño que es mucha aceita de coco nosotros usamos mucha aceita de coco para todo pero también lo hace target que cual más lo hace target BJs y Horfú, Horfú debería hacerlo Horfú lo hace pero por allá por downtown por donde están los riquistos ustedes saben miren ahí como quedan los waffles tiene harina de coco huevo un poco de leche de almendra porque esa harina es muy seca vainilla lo enlucé con esplenda líquida y quema ya eso ah, polvo de hornea y baking soda ah y también le eché cream cheese que se me había olvidado queso crema y así quedan ese ya hay otro hay dos pero con uno de esos más que suficiente hoy la nieve se está derritiendo por dónde vamos a pasar ay mi madre que era tío acomodarme ay pues yo voy a pasar por debajo del carro ay 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 espérate misión cumplida la nieve se está derritiendo si se pudiera ver ahí cayendo agua pero todo está tirando agua hay una gota me cayó por ahí desde un techo me mojó y diana va disfrutando su nieve ella hoy sigue ahí el piso está mojado porque la nieve se está derritiendo puede que no caiga un gran pedazo de ahí de esa mata de esa mata de la mata mire que montañota ay cuidado no pisen falso hay niños que lo mandan a la escuela de la escuela abrieron hoy tengo que escribir a grabar el cerebro oye déjamelo espera déjame 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 espérate mamá ya puede ver ay no pero me escribiste ahí alante no pero y que escribió ya lo daño breche bien breche bien breche bien bueno voy a ponerlo ahí brecheros miren el parque cómo está lleno de nieve blanquito por aquí no han limpiado tienen que tener cuidado y por qué no metimos por aquí ay dios pero está lleno todavía de lleno si bueno acepten el estrellón de Arlene no ningún estrellón ay pero qué chulo está mira el parque no 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 mira cómo se hunde ay dios mío y como siempre uno dice que viene a comprar una cosilla ajá para que tú vas a caminar ay dios y hay que distraerse es mejor caminar por aquí es mejor caminar por aquí camina por aquí yo voy a caminar por esta porque esta está como rebalosa mira cómo Diana se hunde la gente la gente sí no 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 vamos a saltar ahí ven salta miren eso es lo que se forma después de un par de días cuando llega la lluvia el lodo negro y ahora así oye qué idea está escoger cuando hay nieve en la calle es la peor idea para salir si tú no vas con el plan de jugar obviamente allá hicieron un muñeco grandote de nieve un muñeco seguimos si yo lo veo miren es el azar con muchas las al para que la nieve se desvista el fuete estamos buscando un papel tapiz para forrar el fregadero abajo este vamos estamos decidiendo mira se se parece a la parte de arriba por cual no vamos a decidir y como lo dejando yo me voy por el gris tú sabes eso es gris eso no es gris no se que todo me sé color así o coger que tú te gusta gusta ay dios mío a mí me gustó de éste si no es bonita entonces para que lo vas a coger ay no pero mira que le gustó a él no pero eso tiene mucha fruta es una de agua y de esa mucha fecita se hizo viral no por si una no alcanza cuánto mide para suficiente eso vamos a ver y eso está duro y ya nada de soledad frío la pingüino mira 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 ya se están tirando camina por ahí ven 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 para ti para ti para ti Dime Tírate ahí Acuétate ahí Y Eva Ay 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 porque le tiró una diana a ver todo ya para esto está lleno lleno era del banco miren ella ayuda de que a comprar un papel tapiz y se llevó hasta una olla de presión más tú venía a comprar un papel tapiz y te llevaste a dar una olla de presión y la otra vez tú no te puedes rebala tú no te puedes rebala a lo parece un oso panda a ellos les gusta te gracias y a lo yo lo grabé en el vídeo de hoy va a salir aquí hay mucha nieve y la que está haciendo un pegada tiene ella la nieve ahora si está bien para su muñeco de nieve en la prueba debimos aprovechar digo porque la otra vez nosotros no vinimos para acá no intenta lo diar está durita ella así para su muñeco de nieve ahora ahora darle forma esto fue todo por el vídeo de hoy estoy editando este vídeo voy a dejar este blog hasta aquí lleno de nieve ya estoy alta estoy hasta aquí de la nieve necesito calor necesito playa necesito traje baño calor playa dije lo mismo pero bueno no se olviden de suscribirse darle like a este vídeo si les gustó activa la campanita notificaciones para que tú les habiste cada que yo suba un nuevo vídeo como éste y como otros y nos vemos en otro vídeo bye y y y y y